Hola, buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo una nueva guía básica y build sobre V, la jungla de las más fuertes que hay actualmente en el juego. Joder, bueno, se llama Wario, saludos desde aquí. Bueno, cositas que voy a decir sobre esta guía. Esta guía está hecha el día anterior, o el mismo día que se va a cambiar el juego completamente, por lo tanto, puede ser que esta guía funcione hoy y mañana ya no funcione. Es un poco raro, pero bueno, la quiero hacer porque me apetece y punto. O sea que nada, vamos a ello. V es una jungla muy fuerte, la jungla más fuerte de las actuales del juego, ya que tiene unos gankeos impresionantes. Ya veréis en el gameplay que hago un par de ellos. No consigo hacer muchos porque vamos ganando por bastante y están todas las líneas pucheadas. Pero veréis que V consigue unos gankeos muy fuertes, hago un par de gankeos muy fuertes, que mato una Riven que con toda la vida la mato en un momento. O sea que menos nada, vamos a hablar un poquito de otras habilidades y después en game veréis cómo se juega con ella. O sea que nada, empezamos con la pasiva. La habilidad activa se otorga un escudo igual al 10% de la vida máxima de V durante 3 segundos cuando impacta el enemigo. El enemigo, vale. Mirad la vida de V cuando usa una habilidad, esta por ejemplo. ¿Veis que ahora tengo esto? Esto significa que ahora tengo una vida extra, que dura lo que dura. Eso va muy bien porque V es un personaje que es un tanque. Se va a pasar, nosotros lo vamos a hacer con una hoja de río arruinado y después va a ser todo, 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 todo va a ser tanque. Ya lo veréis. Por lo tanto eso va a ir muy bien pues para coger al personaje, hacerlo tanque y entrarle con la R y conseguir pues un vida extra para tanquear más a nuestro equipo. Para tanquear más al enemigo. Siguiente habilidad, la Q. Primero carga una fuente de puñetazo y que puse a V hacia delante. Cuando lo cargamos, vamos un poquito más lentos pero nuestra línea pues se va a ir siendo más larga. Y cuando soltamos causa de 80 a 160 de daño físico y aplica abolladuras, que es esto que ahora lo explicaremos, a todos los enemigos alcanzados. Y apliquen un 75% de daño a sótitos y monstruos y cuando lo choquemos contra un campeón pues pararemos y lo moveremos. Simplemente esto, ¿veis? Hacemos la línea más larga y ¿veis? Y hacemos el daño. Veréis, esa es la clave para gankear con B. El problema de esa habilidad es que si no le enganchamos con la Q, nos quedamos vendidísimos. Porque nosotros hacemos, imaginaos que el enemigo es esto, ¿vale? Si nosotros vamos a gankear, hacemos así y nos quedamos ahí, estamos un poco vendidos, ¿no? No tenemos nada para defendernos, ni para escapar, ni nada, solo flash. Y estamos pues delante del enemigo y nos mata. Por lo tanto, es muy importante utilizar bien esa habilidad. W. Es una pasiva, es muy parecida a la pasiva de Bain. En la tercera ataca, al mismo objetivo, inflige un 4% más, 0,6% adicional de la vida máxima al objetivo con daño físico. El resto su arma ha durado un 20% y otorgado a B un 30% de oblicidad de ataque durante 4 segundos. Es una habilidad para ser uno contra uno muy buena. Nosotros veréis que es como, ¿veis? ¿Veis lo de abajo? Que se está poniendo de colores. Ahora tengo velocidad de ataque adicional. ¿Veis? Aquí está. No puedo enseñarlo, pero lo veis aquí abajo. 0,98 y ahora baja 0,79. Ahora, ¿veis? Ya tengo velocidad de ataque adicional. Cada tercer ataque, al mismo enemigo, pues tendremos esta velocidad de ataque adicional. Es una cosa, es muy buena esta habilidad, ya que para ser unos contra unos en la magia. ¿Veis? Y atacamos muy rápido, bajamos la... Uy, me está pegando la torre. Bajamos el... La nodula del enemigo. Y por lo tanto, cuando hagamos uno contra uno, normalmente vamos a ganar. Cuando tengamos la hoja de re arruinado. Y la E. Provoca que el siguiente ataque básico inflija 65,128 de daño físico a los objetivos y los enemigos que tiene detrás. Y carga un puñetazo que a 7,7 segundos yo voy a mantener 2. ¿Ves que tenemos 2? Podemos usarlo 2 veces consecutivas. Simplemente es esto. El spam, ¿veis? Tenemos daño al enemigo y al de atrás. Y podemos volver a tirarlo, porque tenemos 2 puñetazos. ¿Veis? Son dos habilidades rápidas. Y se carga y ya volvemos a tener uno. Y se vuelve a cargar el segundo. Tengo un CD bastante bajo para lo que es, porque la verdad es que hace un daño bastante alto en nivel late. ¿Veis? 65,128 hace 180 por 2, 360. Y no tengo ningún objeto ahora mismo. Esto puede llegar a ser 600 tranquilamente en área. O sea que... Worth it, worth it. Y nada. Y la R, que ahora mismo no vamos a poder utilizarla porque no tenemos ningún objetivo. La veremos en in-game. Marca como objetivo un campeón. El enemigo lo persigue y lo deriva durante 1,25 segundos. Y inflige 325 más 32 de daño físico. Mientras carga, vino puede ser detenida o ralentizada. Apartará a los enemigos en su camino de forma que le inflige un 75% del daño. Esto es para iniciar. Para iniciar sobre todo. Cuando veamos el carry muy desprotegido le vamos a tirar la R. Vamos a hacer R. Pam. Al carry. Y le vamos a tirar para arriba, para abajo. Y le vamos a hacer todo el daño. Todo lo que tengamos. Y nada. Esta es B. Vamos in-game. He sacado un par de jugadas buenas. Las vais a ver. Y nada. Un poquito más. Vamos in-game. A ver que tal se nos da. Y hasta ahora. Bueno. Volvemos con B. Vamos a ver que tal se nos da la partida. En un momento pues he empezado bastante bien. He hecho dos gans. Me he llevado las dos muertes. Como veis aquí arriba. No he farmeado mucho de momento. Porque he estado más pendiente de gankear. La verdad es que en un momento vamos bastante bien. O sea que vamos a ver. Aquí arriba tenemos a Bain contra una Riven. En medio tenemos un Fizz contra un Malzahar. Y abajo tenemos un Wukong y un Caciz. Que no sé que pintan esos dos ahí abajo. Contra una Leona y una puta rata. O sea que nada. Vamos a ver que tal. Vamos a intentar ahora que tengo la R. Le he forzado antes. He matado a Mastajar y a Riven. Le he forzado a Mastajar a usar el Flash. Y le he vuelto a gankear. Y porque no me esperaba supongo. Y ha muerto. Nivel 5 aún. Tendría que esperar más del nivel 6. Tiene un pin. Tiene un guard ahora. Ha prendido. Antes se me ha entrado. Oh mierda. Nada. Va a morir. No llego. Qué pena. Bueno. Lo que decía. Tenía antes un Leona. Le he gankeado a Mastajar. Y le he forzado a usar el Flash. Y después. No me fío del chingado de ponerme aquí. Y después cuando le he forzado el Flash. Entonces es cuando le he vuelto a entrar. Y lo he matado. Tienes que tener en cuenta eso. Si vosotros entráis a alguien. Y le forzáis el Flash. Es que no tiene Wars. Alguien no tiene Wars. Por lo tanto podéis volver a entrarle. Nada. Ixofactus. Aprovechad. Volvéis a entrarle. A ver si ya ha avanzado un poco más. Voy a por ella. ¿Avanza? ¿Avanza Riven? Sí. Es mía. Está muerta. Vamos a ver que faile mucho. Está muerta. Vale. Para cankear con B. Es lo siguiente. Le pegamos. Le pegamos con AR. Y un hit. Y muerta. A tener que tener en cuenta eso. Vale. Tenéis que pegarle. El problema de B. Porque no lo recomendé yo. Mi guía. En aquella guía que hice sobre los campeones. En los de una sola línea. Es que si no lo enganchas con la Q. Te quedas vendidísimo. No. Lo siguiente. ¿Qué pasa con B. Si no consigues daño. Si no consigues objetos. Y tal. Porque puedes acabar muy mal la partida. Y puedes acabar con un cerro a la izquierda. Ya que B. Necesita ser un tanque. Porque vamos a hacer tanque. Si no lo hacemos tanque. Cuando nos tiremos para iniciar cualquier cosa. Vamos a morir los primeros. Y va a ser inútil. Por lo tanto. Tenéis que tener en cuenta eso. Tenéis que cankear. Tenemos un canqueo muy fuerte. Es como B. Pero. El problema es que tenemos que enganchar con la Q. Si no enganchamos con la Q. O nos quedamos vendidísimos. En la cara del enemigo. O nos vamos a tomar por culo. Y nos estamos ayudando a nuestro compañero. En cambio. Si le enganchamos y le damos. Lo moveremos. Lo pararemos. Y eso. Quieras o no. Ayuda muchísimo. Así que nada. Vamos a. Cuando seamos nivel 1. Vamos a subirnos la W. Salda aquí. Pero ya. Como seamos nivel 1. Vamos a subir la W. Podemos subir a nivel 2 la E. Después. La Q a nivel 3. Y después vamos a maxear la E. Después vamos a maxear la Q. Y la W. Vale. Perfecto. Vale. Nos vamos a empezar a hacer las gotitas. Y nos vamos a hacer. De primer objeto. Una hoja del re arruinado. Voy a darle el blue al feed. De primer objeto. Una hoja del re arruinado. Porque en mi opinión. Es el mejor objeto para iniciar. Ya que. Como sabéis. Un jungla. De momento. No tiene que quedarse en línea. Y pegarse con nadie. O sea que podemos. Podemos tirar más. A hacer daño. Podemos venir. Y tirar más. A hacer daño de momento. Feed. Un momento. Se lo doy. Feed. ¿Tío? ¿Veis o no? Bueno. Me lo quedo. Que conste. Que se lo intenta dar. Vale. Vamos a gankear. A medio otra vez. Lo que os decía. No está. No se ha pirado. No lo aseguro. Voy para abajo. Pues está el chinchado. Vale. Vale. Vamos a pirar. Muy bien. Muy bien estas dos wards. Por cierto. Muy bien. Vamos. 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 Y ahora. Vamos. No entiendo. No entiendo nada. No entiendo nada. Tío. Es que no saltan. No hacen nada. Claro. Ya morirás. Por tirarte a lo loco. Fíjate. ¿Veis? Podemos salvar mucho a nuestros compañeros. Viro de aquí ya. Voy a morir. Voy a morir. Tienes alto. Me gana. Me voy a matar. No entiendo lo que han hecho. Tío. No entiendo nada. O sea. Se quedan atrás sin hacer nada. En vez de tirarlos al ataco. Con el Q. Ah, no tiene la R. Bueno. Es igual. Pero bueno. Es igual. A lo que me refería. ¿Qué dicen? ¿Por qué han tenido el Q-Switch? ¿Qué es? Bueno. No sé cómo se dice. Ahora que está muy lejos. En inglés. Bueno. Lo que decía Te lo estaba diciendo Se me ha ido el hilo ahora mismo Vamos a jugar con B Lo típico es lo que he dicho Si no damos con la Q Nos quedamos muy vendidos Como habéis visto aquí Que no le he dado con la Q Pensaba, he calculado más o menos Y no he llegado a darle con la Q Y nos hemos quedado vendidísimos Como habéis visto hemos muerto dos Por lo tanto Por eso no lo recomiendo a B Vamos a morir Por eso no acabo de recomendar a B Porque es muy buena Tiene muchísimo daño Pero como no le enganche bien Pues pasa lo que pasa Pasa eso Que te quedas vendidísimo Te quedas delante de los morros del enemigo Y el enemigo pues Se hace Un abrigo con tu piel Más que nada Vamos a Quedamos aquí Vamos a intentar coger un poquito de farm Y nos vamos para arriba Vale, ahora lo que vamos a hacer Bien arriba Bien, muy bien Bain Contra una Riven Se lo está haciendo muy bien Bueno, le he hecho un gank al principio O sea que le he ayudado bastante en ese gank Y hemos matado a Riven Pero nos ha ido muy bien ahora Bain Bain lo está haciendo de puta madre Está Madre mía Se está merendando a esa Riven Cuidado 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 Vale, lo ha visto Lo ha visto Lo ha visto Lo ha visto perfecto Lo ha visto perfecto El Kha'Zix y el Kha'Zix y el otro se va Y el otro se va Digo, tío, si eso es pre-made Coño, estaréis por Skype Supongo Os entendéis que entender No podéis hacer esos fails Pero bueno Bueno, seguimos por aquí Un rock Vamos junglando a nuestra bola Un tipo de prisa Muy bien Bain arriba De puta madre Bain Y ahora vamos a intentar Gankear este Mazahar Que no tiene la ulti Creo O sea, que me gustaría Que el flip le pegara Con un pescado Cuando llegue Si le pega con el pez Lo matamos Porque aunque flashe Lo enganchó Tiene un ward Como una casa El tío este aquí Vale, tiene ward No puedo gankear Vale, abajo supongo Que también tendrá un ward Por lo tanto Vamos a seguir por aquí Me gustaría enseñaros Cómo se gankea con B Pero me da rabia Porque no puedo enseñarlo Joder Es muy fácil Gankear con B Simplemente nos ganchamos Con la EQ así Como antes he visto Lo que le he hecho a Bain Pues lo mismo Hay a Riven Pues lo mismo Hay que hacer eso No, espérate Que no, no había No había Oh, oh Mira, Riven salvaje Vamos Es nuestra Es nuestra Es nuestra Vamos Bain Es nuestra Te damos la R Te damos la R Pero no tampoco Se ha ido para su Y yo me pregunto ¿Por qué no se ha ido Para su torre? Visto la R Si la R Ah, no tiene Ahí no tiene torre Vale, vale, vale Si le damos la R En el momento justo Pasa eso Nada, muy mal Está diciendo abajo Pero mal no Lo siguiente ¿Alguien Blue aquí para mí? No, no Si no Si no tiramos la R En el momento justo Esto ha flasheado Hola Ven, ven, ven Se va, se va Si flasheamos en el momento justo Ha pasado eso Ha flasheado Pero yo como he tirado la R Justo antes de que la flashe Me la he llevado por delante Le he saltado todo lo que he podido He ido hasta ella Y pam Por eso el flash La R va muy bien para iniciar Porque puedes cogerte al carry Y aunque el flashe por miedo O por cualquier cosa Muy bien abajo Pues Que caso no Al final ganaré Yo la voy a pillar Y cuando la pille Pues es cuando le pego todo el combo La tiro para el lado La tiro para arriba La tiro para los lados Y bueno Pues al final La destrozas Creo que lo mato No No lo mato Necesito ayuda Necesito ayuda Fizz Vamos Fizz Y en fin Le voy a tirar un pescado Y lo he matado Pero bueno No lo mato Aún tengo suficiente daño Para matarlo Porque más que nada Es que no tengo nada Tengo que ir a comprar todo ¿Dónde está el farrenado? Aquí Vale Vamos a vender esto Y nos compramos ya La segunda espadita Y nos seguimos yendo A nuestra junglita Mira Ahí van a hacerle un gang Bastante bueno Aquí a Mazahar Me parece que no Vale Vale Montamos bastante bien O sea que no hay problema Ojo van bien Ahora han puesto este ping Aquí Y lo han puesto de puta madre Muy bien pensado ese ping Cuando jugáis contra Twitch Por favor Gastad 125 en un ping Y lo ponéis aquí Porque eso va a hacer Buah Las maravillas Y si no se entera El que lo habéis puesto mejor Porque así Puede que se distraiga Y vaya un poquito más agresivo Y cuando Esté en el momento justo Pues vais a por él Estoy de camino 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 Oye por aquí Ahora están distraídos y no me están mirando Dejo que mis puños hablen por mí Vale 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 Joder macho Estoy que me sale Como me estoy guiando todas las muertes No me gusta verme muerte de jungla Es que de jungla no tienes que llevar de muertes Hay gente que seguiré Vamos Vamos Cuidado Vámonos Hay gente que se cree Que siendo la jungla Tienes que llevar todas las muertes Y no es así Vale Siendo la jungla Tienes que llevarte Las mínimas muertes posibles Ya que tienes que Si le dejas tu la muerte A tu top O a tu mid O a tu de carry Lo que vas a hacer Es que esa línea Se hinche Por lo tanto No tienes que bajar tanto A ayudar a esa línea Entonces no Bueno Si nosotros Si sois hijos de jungla Lo más importante Es dejar la muerte A vuestra A la línea A la que gankeáis Siempre Después vosotros ya Bueno Si ya coges alguna muerte Para tener algo de daño Bueno No pasa nada Pero No 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 la he usado Porque no era necesario usarla Ahora mismo Porque el Twitch estaba bajo torre Y hemos matado a la leona Y ya está Venga va tío Twitch está bajo torre Y estos son normales Y se divean Como que no quede la cosa No hace falta No hace falta Usilizarla ahora Vamos un poquito Para atrás Vale ya Ahora sí Aquí llegan los refuerzos Vale Vamos al blue Y abajo no voy a gankear Bueno yo voy a gankear más Para enseñarlo Pero están bastantes Dos dynas Los de abajo Si estás por aquí Pues están muertos Bueno Están muertos Entonces Me voy a hacer Los pequeñajos Para cuando venga Le dejo el blue Para cuando venga No viene No entiendo No quiere el azul O algo tío Bueno pues nada Lo quedo yo Y vamos a gankear Al mazajas Vale Aquí Es que tiene un puto guard Tío Tiene un guard Como una puta casa Mira arriba Arriba Yo no sé Esa vaina Pero se está haciendo La puta partida Contra una Riven Que es lo peor Que le puede haber tocado Ahora sí Ahora sí No viene Le he exportado El flash Ya está bien Voy a ayudarla Más que nada Pues si Se asoma el chistado ¿Veis? Para eso Tengo que ayudarla He intentado Para tirar la R Muy bien tirada Joder Para el nene Uy Me piro Aquí Que estoy Tocadete Adiós compañeros El orgullo Se me acaba Yo veo una Rive Wow Muy bien Esa vaina Muy bien Esa vaina 4-1 Madre mía Vale Pues que a puntito Hacerme Al bajar de arruinado Ahora cuando me voy a bajar de arruinado Como siempre Tenéis aquí abajo La build No es la mejor build Para B Aviso Yo ya sé Que no es la mejor build Para B Pero a mí Me ayuda muchísimo Y me sirve muchísimo Esta build Y como estáis viendo No estoy dentro Con nada de la build Y pues si es uno Porque cuando tenga este Uno contra uno Muy poca gente se para O va a morir Bueno no sé que decirte Cuando tenga La hoja de arruinado Y me haga algún Objetillo más Así de defensa Me suelo hacer una capa Fosolar Una warmog Un randuin Cosas así de defensas Todo de defensas Pero es que las cosas Cambian muchísimo Y hacen muchísimo Más daño Haces daño Puedes parar El enemigo Con el randuin Haces más daño Con la hoja para el foo solar Y claro Y tú Solo con esto Ya te le pegas Cada golpe le pegas Un 5% de su daño De su vida máxima De su vida máxima Obvira que le falta Obvira que le falta Bueno ya le hacen Bastante daño Solo pegándole Con básicos O sea que eso ya es Crema crema Ahora simplemente Vamos a intentar Vamos a intentar matar Esta riven Pero yo creo que puedo Con ella Creo eh A lo mejor ahora Tengo un fail Y muero Entre terribles sufrimientos Con estupe de tonte Voy a ir a puchear la línea ¿Ves? ¿Ves que se veía venir? Uy lleva los dos bufos eh No sé si fiarme Hola friend Uy he fallado ¿Veis que pasa si fallas? Si fallas El problema que si fallas Es eso Que te quedas vendidísimo Y lo que puedes hacer Es morir Pero bastante heavy Y hardcore A ver si la agancho Ah que pena Que nada Tiene que ser muy bajos Riven Riven es un personaje Muy fuerte Para mi es uno de los personajes Más fuertes actualmente Pero es que tiene unos tédes Bajísimos Es una cosa exagerada Lo de Riven Habéis visto Ha tirado la Q En un momento Y cuando ha tardado En volver a tirarla Uy 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 Está Riven ahí Cuidado Vamos rápido rápido Vamos para allá Creo que está aquí A Riven Vamos ahí Vamos cuando entre Mira 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 Estoy 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 Uy hay tres Hay tres Hay tres Vamos vamos Pues somos tres Ellos son tres Temos más daño nosotros Pero ese Fizz No me acaba de convencer Con esa vida Vamos para abajo Mira 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 Madre mía Mira hay un Hay un Red para Bane Ya lo Ahí estamos Ah no Lo dejamos No lo coge más No lo veo No lo veo No lo veo No puedo tirarla del Red Porque no lo veo No llega Ah si Hala Hazlo más por culo Bueno Bueno como os he visto Vi si os quedáis vendidos Ya que no creo que otra vez En rendirse ellos Es lo que os sigo comentando Hasta ahora Vale Con vicio os quedáis vendidos El problema es ese Que os vais a quedar Delante del enemigo Y vais a morir lo más seguro En cambio Si os conseguís hacerlo bien Conseguís hacer esos guns Ahí crema crema Que le dais con la Q Después le pegáis a la E Después le pegáis con la E Y cositas así Ya está Lo que he dicho Conseguís hacer unos buenos guns He hecho un par de guns buenos Y al final Podéis hacer una buena partida Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Estas vi Y hasta la próxima